saludos cordiales a todos teclas al aparato y bueno bienvenidos otra vez a mi canal toda esta gente nueva que está entrando a toda esta gente que ya me seguía otra vez y bueno os traigo un nuevo juego al canal que he estado viciando últimamente se llama seven dice to die y la verdad que me encanta que estoy viciadísimo lo más parecido a minecraft que he visto nunca con algo mejores de gráficos sin ser uno gráficos de la hostia algo mejores de gráficos así que he hecho una tengo varias partidas empezadas hay una que tengo ya por el día 28 y tal y tengo bastantes cosillas y tal pero me apetecía grabar una serie para compartirla con todos vosotros y que veáis un poquito nuestra no es nuestros avances mis avances la voy a poner solo en un jugador para poder jugarla yo solito y quizás en otro momento juego una multijugador para imitando a gente y tal vale vamos a ir poniendo las opciones que va a ser la carrera zombie predeterminada vamos a poner algo más de horas diurnas que amanezca año anochezca a las 10 de la noche y amanezca a eso de las 4 de la mañana para que tengamos bien de día para poder ir visitando cositas vamos a hacer los que sea 60 minutos cada día o sea va a ser una horita más o menos no son los capítulos iré cortando cachitos de que igual pues esté farmeando para no estar viendo como pico una piedra o tal pues iré cortando a cachitos la abundancia del botín la vamos a bajar la tenía muy subida para probar todos los estos vamos a poner a 100 esto es la reaparición del botín vamos a dejar en 10 días soltamos todo al morir memoria enemigo a 60 segundos aparición de medios de enemigos medio y vamos a poner en suministros vamos a ponerlo cada tres días y que nos lo marque vale para que no sea he visto que eso estaba muy chetado y entonces lo vamos a dejar así como cada tres días pero que se vea para que sepa donde ha caído y así no volverme loco vale bueno bueno vamos a empezar este mundo vamos a ver qué tal se nos da vamos he aprendido varias varias cosillas del juego en la anterior partida pero me quedan un montón más por por averiguar así que bueno vamos a ver qué tal se nos da hemos reaparecido por aquí y aquí pues sale el truquete esto sale siempre cuando empieza una partida el páramo puede ser un sitio peligroso y parece que necesitas una mano encontrarás una pequeña guía junto a para ayudarte a sobrevivir si la completas puede que te aceptemos como un nuevo ciudadano el asentamiento río blanco es real y seguro buena suerte noa vale pues nada tu misión activa de supervivencia básica el estado de la misión se muestra en el indicador de objetivos es la parte superior de la derecha de la pantalla acceda a tu inventario y navega por los menús mis misiones para obtener más información sobre estas bueno estas ya las he hecho coño tenemos aquí uno esto de perros fuera fuera no quiero saber nada de eso porque en este en este bioma en este hay un montón de perros y yo paso de los perros de momento bueno lo primero es hacernos el hachita así que vamos a recoger cinco piedrecitas que mira que bien que ya las tenemos vamos a recoger dos de fibra hecho y vamos a coger dos de madera de este arbolito de aquí y perfecto y así nos hacemos nuestra primera hachita y vamos ya avanzando ya tenemos los dos de madera así que nuestra primera hachita fabricándose perfecto vamos a ir de nivel 1 y me va a doler mucho porque en la otra ya tengo armas y y de todo bien así que bueno vamos a coger más fibrita que de momento ahora necesitamos fibra para esto mientras que avanzamos un poquito la verdad que aquí parece que hay agua así que vamos a irnos hacia arriba de la montaña llegaremos arriba a la montaña como una buena suprimencia se va a coger las florecitas estas rojas que luego esto para hacernos unos test y poder correr más viene de cine porque ahora fijaros ya estoy con la estamina súper baja y en el otro se va subiendo la estamina se va subiendo todo y la verdad que que después cuesta muchísimo menos hacer todo pero ahora otra vez me toca empezar pero esta ya la vais a disfrutar todos mire esto por ejemplo para la tela también nos viene bien de principio mira que los niditos de los niditos se cogen las plumillas todo esto para el que ya haya jugado pues ya lo sabrá pero pues los que no conocéis el juego bueno también así lo conocéis un poquito de ahí se cogen las plumas se hacen las flechas con las plumas así que es muy interesante aquí hay más bueno de momento no van a dos huevos pero luego huevos también se pueden cocinar para hacer unos huevos con bacon hay todos chulos tona y tona y todo todo guapos todo perfectos todo todo buenos todo nutritivos bueno de aquí ya veis que se saca dos materiales que son piedra y hierro vamos a sacar un poquito más de piedra pero bueno ahora mismo todo esto no nos interesa estas son strawberries que serían hombre bueno no sé cómo pones no uberri pan pero bueno esto es para comer comer tanto ricas a ver o lo dio pedazo del lago aquí madre que me parió voy a mobo de mierda no nos ha tocado de momento vamos a ir no veo ninguna carretera vamos a ir por aquí me da miedo porque si te cae esta haces daño también pero no veo ninguna amiga ahí abajo hay cochecitos no veo ninguna construcción me va a tener que mover bastante vamos a ver el mapa así no sé no sé de hacia dónde ir pues nada seguir recogiendo mira un cerdito pero es que ahora mismo a vale ya tengo 35 de fibra vamos a hacer todo esto ponemos a hacer la camisa la capucha los guantes los pantalones y ahora cuanto acabe esto vamos a dar de cinco segunditos hacemos las botas metemos las botas y seguimos para ante corriendo dónde están las botas que por qué no aunque estas son las vales los zapatos estos zapatos de aquí vale seguimos vamos a ver ahí es nido y el nido hay que coger las las plumillas que luego nos van a hacer muchísima falta vale ya están haciéndose todo vamos a ir vistiéndonos ya ahí lo tenemos vestidos ya ya hemos cumplido dos misiones de un solo tacazo o sea eso está bastante bien alguna casita en la cual podamos resguardecernos nuestras primeras noches y poder formar un poquito alrededor un zombi sí pero que es que ahora no tengo arco estoy buscándome con el esto el arco vale a otro zombi por aquí vale pasamos de momento de ellos y vamos a seguir avanzando a ver si encontramos alguna casita o algo parece que no hay nada por aquí nada por allá bueno voy comentando también que estamos haciendo una serie también de 7 dies to die de en el canal de cuddle es en directo lo tenéis ya en el canal de recomendados de mi canal y también pues es un amigo que sube sube mayormente rust aunque también lo sube otros juegos es bastante coleguilla mío y bueno todos los suscriptores que tengo ahora casi lo conoceréis porque venís referidos de él pero los que no lo conozcan pues ahí lo tenéis es un coleguilla el cuddle y estamos haciendo un 7 dies to die en directo jugando los capitulitos más o menos pues un par de horitas cada día bueno cada día cada día que jugamos normalmente son los fines de semana pero a mí me gustó me apetecía traer este juego para que lo conozcáis todos de mi mano y como pues como ese estilo minecraft tío eso eso me mola un montón porque ya sabéis que hay minecraft me encantaba bueno y me sigue encantando lo que pasa es que no no lo juego ya casi apenas casi apenas que no lo tengo ni instalado pero bueno me vamos a coger un poquito de maderita mira ya veo la primera casita pero nos interesaría hacernos ahora el mazo vamos a las armas nos hacemos el mazo donde está el mazo mazo de carros de de madera fabricamos venga hecho y vamos a coger un poquito más de esto para ahora tenemos que coger lo que viene a ser vale estamos ya con el arco verdad no pues hacemos el arco nos hacemos unas cuantas flechas ya podemos defendernos de momento de los zombies de lujo que me hacían falta piedras no dando escasito de piedras para hacer más flechitas vamos a ir cogiendo coge porque no la coges coge la coño que es para ti cogemos esto también ahí vamos cumpliendo misión citas ahora bien reunimos madera que ahora tenemos la la madera reunida vamos a quitar esto por ejemplo no los cojo nunca dios no sé qué se hace con los sándwiches viejos así que de momento pasó porque luego el inventario es algo que no que no porque en este juego se sufre por el inventario vale aquí tenemos una casa es de madera toda entera así que tampoco me hace especial ilusión vamos a ponernos el arco ya no lo vamos a equipar un arco de nivel 2 ya ves tú voy a necesitar 17 flechas para matarlo hoy hay un montón de de florecitas rojas que en mí esto hay que darle al aire para cargar la flecha que en mi mundo de mi partida que estaba jugando antes no no salía qué pasa tú si te va a tener que dar 17 tiros y lo sé a que no te mato de éste a pues sí perfecto no sé si está muy alto el sonido de los zombies o no yo los oigo fuertísimo recoger esto vamos a ir despedazando y vamos a poner esta gorrita o qué me mola esta borra ahí estamos mirando que hay con el bigote todo blanco madre mía qué pinta tiene el hul hogan eva y qué pasa y gordote venga bueno el arma que más he utilizado con muchísimo con muchísimo con muchísimo es el arco pero madre mía ahora al suelo tú tienes un matico al suelo lo va a meter otra vez este joder pues a ti para ti te he matado los gordos de estos como me las apaño otra que te da o vienen más si me viene una por detrás a ver si te mato a ti ya joder bueno tengo que disparar flechas vale vamos luteando rapidito están viniendo un montón de zombies uno de los del suelo estos sí que son duros porque es que estos no sé si es que no les cazo en la puta cabeza o qué pero ahí sí que no le dan la cabeza eso se vuelve hostia dios están viniendo zombies por todos los lados no tengo fechas para todos y ahora con el garrote este pues puede ser de risa tú que te vas a morir o qué pues no te mueras ahora hay tres zombies por aquí ahora de día se puede sortear y los puede matar pero cuántas flechas me quedan ocho flechas tú con ocho flechas no les he matado a todos estos zombies de una la cara y tú otra en la cara corre corre para atrás otro tío por favor un poquito de seriedad estoy voy a coger piedritas que yo creo este nido lo cogido ya no rápido vamos a darle la vueltita por aquí aquí estamos perdiendo el tiempo sabes fabricamos perfecto hostia me he puesto nervioso ahí se me ha escapado el tiro toma esta sí sí en toda la boca el cabrón este mueve la cabeza esta está muerta vale esta me parece que también ha caído muerta no esta se va a levantar muere bueno muere ya había muerto ostras eh pero qué pasa contigo acércate más dios si me pega tú dios lo que estoy sufriendo con este arco ahora mismo chavales lo que estoy sufriendo bueno no me ha quitado mucha vida hola venga y lo atravieso ay me quedo sin flechas venga perfecto vamos a coger el garrote y vamos a darles con el garrote yo que sé con garrote nivel 1 ya ves tú ven aquí toma y ah ahí estamos y que no le he dado mierda corre para atrás este tiene algo no uff pues mirad lo estoy pasando mal para hacer el primer enfrentamiento con los zombies a ver toma y toma eso es venga 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 perfecto hostia puta me cargaba todos tío vamos a ir luteando rápido y covenga va a ver tú por qué no puedo lutearte ahí vale venga y tú vámonos hay más pero voy a coger estas piedritas que me van a venir bien ahora dónde están todos los zombies vale los he matado aquí este estaba mirado este no nos llevamos todo el momento luego ya iremos tirando lo que no lo necesite me lo llevo todo uy comillita que buena uff este trae ya de luz eh a ver veinte balas de siete sesenta y dos diez cartuchos va perfecto perfecto va a conseguir cogiendo florecitas de estas rojas que luego van a venir bien bueno vamos a entrar en la casa no venga va me fuera este este hacha fuera y nos ponemos la otra de nivel dos ya ves tú madre mía pedazo de hachas quiero encontrar una casa hay una casa en especial que tiene ya una fragua hecha así no me tengo que liar a buscar yo los materiales vamos a ir a ver dos de agua vale necesitábamos agua está bien aquí nada aquí café luego le haremos el café en la fogata pero la verdad mira es una de las cosas que no he hecho todavía café tendría que aprender a hacer el café sé que tengo los granos pero y cómo se hace el café mira más comidita vale parece que estamos tranquilos looteando vale que hemos matado a todos los zombies se oyen los pajaritos y vale comida me hace falta también una llave inglesa pero claro eso todavía no vamos a encontrar casi seguro pues es grande la casa eh es bastante grande voy a llevarla de momento a las sillas a ver alguna blueprint dos linternas vaya mía la planta también que no sepa que de momento porque no teniendo casa me suelo poner alguna plantita si un revólver y ocho balas son 23 en total creo si 23 balitas en total bueno venga vamos a quitar esto de aquí esto nos va a costar un ratillo eh vale solo nos queda ahí ya acabar de romper la puertita se me jodió casi el hacha y necesitamos piedra porque me he quedado otra vez sin piedra pero bueno una caja de armas tío es que eso ahora me cuesta abrirlo 10 y ayuda y tampoco es que me vaya a reportar ningún beneficio así que digas ya voy lleno a ver esto fuera bueno espera esto lo vamos a coger porque vamos a esto no despedazar eso es mmm es que ya esta harina maíz esto si que lo va a tirar vale hemos dicho que aquí no hay nada las camas la mesa pues pues lo dicho sé que se puede sacar tela de las camas y tal pero de momento no me interesa nada en un principio ya voy lleno y seguro que tengo cosas que no necesito para nada pero bueno bueno vamos a ver he visto aquí una casita de aquí sale un camino vamos a seguir el camino porque siguiendo el camino se suele llegar a una carretera y de la carretera se suele llegar a alguna ciudad bueno seguimos corriendo aquí ya veis el pedazo camino ese coche no lo había visto eh parece que ahí se se bifurca el camino y no lo había visto igual me interesa más ir por la otra porque bueno vamos a subir hasta arriba de aquí arriba hasta arriba de aquí arriba es una palabra eh como la piedrita oh mira 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 hemos encontrado una ciudad bueno por lo menos tres edificios que he visto bueno vamos a ver que encontramos en esta ciudad igual es buena buen sitio va a pasar la primera noche nos metemos en una en ese edificio arriba del todo nos encerramos un poquito estas vale y hay zombies mira esta señora hola señora que pasa ostras no tengo flechas vale perfecto un segundito anda voy a correr hacia aquí a ver si me puedo hacer flechas flechas me puedo hacer hasta flechas de hierro que tengo por ahí alguna punta vale estoy haciendo 15 flechas que no me sirven de mucho para ver una ciudad pero bueno vamos a ir viendo un poquito a ver que se puede hacer madre mía lo que cuesta ahora con esto matarlos no se si voy a poder hacerlo eh de que me ha venido este por aquí a la vez que subió de nivel manda un tortazo vale vale vamos a ir girándolos un poquito va tiene miel y tiene setitas semillas de setas vamos a ir matando aquí que me faltaba para hacer más flechas no sé no sé no sé pero uff vaya headshot ese sí que he fallado madre mía el amor hermoso es que no 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 tengo 16 flechas de las otras que las utilizaré me apetece utilizarlas porque estamos así en un pueblo y si mato a todos estos zombies voy a tener bastante vía libre para visitar este pueblo y poder lutearlo tranquilo hacer una cajita voy a ir guardando todo lo necesario joder teclas aciértale la cabeza eso es buena vamos a ir por aquí a ver ahí estamos hay alguno que se ha despistado por allá se ha pirado jajaja oh que ha pasado ahí ah vale he roto el arco perfecto teclas vamos a correr un poquito más metemos aquí arco de madera fabricar además ahora hablaremos de más nivel este lo despedazamos venga apunte ahí que ya sé que vas a entrar venga nivel 36 bueno pues nada muy bien estoy sumando más zombies aquí son las 3 de la tarde no creo que tenga que pasa que no tengo ya más que las de madre mía del amor hermoso i i i i i madre mía no está caído se le movía el cuello de forma rara eso es que ha muerto bueno estamos no falles que no tenemos muchas muchas balas iba a decir muchas flechas venga ahí estamos oh pues ya estoy en nivel 4 esto de matar zombies es lo que hay subes de nivel facilico venga vale espera si me puedo cargar a este me vendría muy bien eh vale perfecto me quedan dos el gordo este que yo creo que este ya se ha llevado algún flechazo osea que es posible que con este no cae no pero bueno con este si hay y ahora me queda el del suelo uff zámpate eso cabrón vamos a intentar matar con el mazo para no gastar más flechas me va a costar dios de ayuda pero ay 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 venga joder venga ahí perfecto luz luz rápido venga esto lo podríamos despedazar porque tenemos hierro por ahí creo sí he visto hierro vale cogemos todo cogemos todo no tiene nada esta es lo que sí que me interesa esto me voy a coger la cerveza que con esto puedo estar corriendo si me veo en apuros puedo correr mucho rato y esto tiramos la planta vale este no lleva nada este veamos bueno clavitos una gabardina de cuero nivel 17 ahora no me interesa además estamos esto está sin botín sin botín yo creo que había más ¿no? aquí están unos analgésicos dos tú 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 bueno la pluma me la quedo el casco me lo voy a poner estas las tiro el casco si me lo voy a poner porque el casco te protege ¿sabes? entonces todo lo que proteja en un en un sin botín en un entorno tan hostil siempre es bueno así que hay que pillarlo aquí esta piedrita ¿por qué no coge la piedrita? no tengo sitio para la piedra en serio fuera esto bueno espérate que esto lo podemos despedazar es que no me acuerdo nunca yo siempre lo tiro pero no me acuerdo que aquí se puede vale sí ya está lo que pasa es que no tengo sitio bueno aquí tenemos una casa y tenemos otra mira ahí tenemos gasolina voy a hacer una cosa voy a entrar en esta en esa la primera vamos a entrar y ahora va a ser en la grande en la grande para hacernos un pequeño micro refugio what the fuck hay aquí ¿dónde estás corazón? vale te veo va a ver si por la puerta de atrás está abierto hay que me muero vale no pero está facilito entrar vamos a ir haciendo ah bueno joder y antes tenía la pistola también pero bueno me dejaron utilizar la pistola me los he podido cargar el tema es ahora que necesito vale no tengo sitio para nada tío vale en vez de coger cosas lo que voy a hacer va a ser hacer el voy a subir de momento me dejo el zombi de abajo aquí podría poner una puerta eh aquí podría poner una puerta y pasar la noche me gustaría pasar la noche en algún sitio donde haya para abrir una caja fuerte vale de aquí se sube cinta cinta que es que no tengo sitio para cogerla vale que luego se utiliza un montón la cinta pero hoy voy a estar aquí en medio de casa aquí coño es esto puedo pasar por aquí no? si venga ahí pues aquí vamos a pasar la noche el casco este 46 los pantalones rojos están bien eh nivel 82 tal bueno ahora lo miramos vale vamos a hacerlo primero la caja eh necesito quitarme cosas así que voy a comer esto y en cuanto acabe de comer eso me voy a comer lo otro vale esto lo despedazamos estoy yendo subir los estoy yendo andar ya no están pegando ya no están golpeando vale vamos a hacer el cofre para guardar todo aquí y luego ya seleccionaremos tengo una flecha eh no tengo más a ver a ver que hay aquí dos alcohol de esos para hacer dios me lo tengo que cargar eh miralo miralo ahí está ahí está ahí está sube no tengo más que una vale perfecto ahora paliza gitana ay ay perfecto venga no vale estaba comprobando que es que el juego lo oigo súper súper fuerte y estaba pensando que igual vosotros no me veis a mí porque se oía más a los zombies pero no no se va que va se veía perfectamente pues no tengo la voz ahí espera esto no esto despedazar vale tengo el mecho dos cofres no sé por qué pero bueno Esto me lo voy a comer Vale, tengo el 94 la comida Y nos vamos a hacer la casita O sea, la casita Nos vamos a hacer esto para pasar la noche Y nos lo vamos a hacer aquí Entonces vamos a poner aquí esto Y vamos a poner aquí esto Me voy a vaciar entero Vale, ahí Ahí, no tengo más flechas No tengo balas, balas Me voy a llevar las balas por si acaso Ahora aquí a la salida hay algún zombie Va a hacer una puerta A ver, para eso necesito coger la madera A ver, que lo dejo aquí, teclas La maderita Hacemos una puerta Fabricar Creo que está aquí arriba, ¿eh? Mírala Mírala Vale, vamos a hacer una cosa Pasa por ahí Sí, sí, pasa por ahí Eso es, pasa, pasa, pasa Tiro con la cabeza y paliza gitana Perfecto Vale, estoy en nivel 5 Ya puedo gastar 20 puntos, ¿eh? Podría aprender alguna cosilla o algo Pero Luego a la noche, luego a la noche Al final no he hecho la puerta Ah, sí, sí, la tengo aquí Vale, nos la ponemos aquí Eso es Y la vamos a mejorar un poco Para que no haya problema Ah, sí, 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 tengo hierro Puedo meterle un poquito de hierro Para que sea un poquito más Vale, perfecto Ya está Lo demás lo dejamos Y vamos a lutear el pueblo Tú no tenías nada, ¿vale? Aquí sí salto de aquí a aquí Podría bajar más rápido Vale Ya estamos abajo A ver Vale, aquí se pueden comprar cositas Eso está bien Pero lo que nos interesa es encontrar Pues eso Pues las llaves Encontrar cositas Que nos hagan avanzar Mira, por ejemplo Esto nos va a hacer falta Porque nos hacen falta Plumas a patada Vamos a dar una vueltita por aquí A ver si veo alguno más Mira, aquí hay otro Hay un conejo, ¿eh? ¿Podría alcanzar el conejo? Nah Nah Sin arco ahora De momento Es un poco difícil Mira, aquí hay más Perfecto Perfecto Venga, hemos encontrado Bien de esto Me voy a coger yuca Porque la yuca también Si cojo dos de yuca Con un tarro vacío Se puede hacer Jugo de yuca Y con el jugo de yuca La verdad Que Se le quita la seza uno Y además Recupera un poquito de sprint Que puede ser en un momento Hasta necesario ¿No? Poder tener que recuperar Así que siempre es bueno Coger esta yuca Que es fácil de coger Se coge con la E Y te haces el zumito Y oye No sé si tengo ahora aquí Mira, aquí hay otro de esto Vale, no tiene huevos Solo tiene huevos Hace falta huevos Que solo tenga huevos No tiene ni una pluma Es un pollo desplumado El nido ese Vale, esto me lo llevo No veo más Pero de todas maneras Tengo 57 Con 57 plumas Me voy a hacer 57 flechas Ahora me va a hacer falta Coger algo de piedra Como no estoy viendo piedras por aquí No las veo cercanas Cojo un poquito de estos Así para poder hacer Unas flechitas ya rápido Ah, espera Me hace falta madera ahora Y no hay un puto árbol En 30 kilómetros a la redonda La madre que parió panete Vaya el más cercano Bueno, venga Hay que coger Hay que coger madera O sea, ahora Lo que más primordial Si no conseguimos visitar el pueblo Esta tarde-noche Lo visitamos mañana O sea, tampoco Me urge el tener que buscar Me urge el tener que pasar la noche En algún sitio Espera, me voy a ir fabricando ya flechas Que viene una para aquí Ahí estamos Eso es Y ahí Ah, holo ¿Habéis visto? Para mí que se ha ido Hostia, aún no lo voy a ver a ti Estas hay que cogerlas Que viene Le cuesta coger un montón las cosas, eh A ver ¿No ves por qué estoy grabando? A ver, carga tú Que ya tenemos tres zombies aquí Mira, uno fuera ¡Oigo! Vaya fallo A ti no te he matado, eh Y ahora tampoco Joder, pues vamos bien Vaya arco de mierda Sería bueno entrar con Bien de madera Y de Para poder Craftear esta noche Unas hachitas Pero No se me van a dejar Estos cabrones Ahí estamos ¡Oh! Aquí haciéndole la táctica Del círculo ¡Hala! Has caído Cabrón Vale Vente aquí Tenemos un sombrero de vaquero, tú Pero bueno Es que ahora mismo El sombrero de vaquero No se puede ni Ni soltar Ni despedazar Ni hacer nada Esto vamos a ir despedazando Para ir juntándolo con lo demás Hemos dicho Madera, madera Que hemos venido por madera Mira, ahí tenemos una piedra También vamos a aprovechar Y vamos a coger algo de piedra He cogido un poquito 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 de madera Voy a coger Ah, vale Este hacha se me ha roto Despedazado Pero ya me he hecho otra Vamos a ir cogiendo también Un poquito de fibras Aunque las fibras Para no romper el hacha Las puedo hacer con la mano No sé si así gano la habilidad O no gano la habilidad Pero bueno Es igual Ya está Cogemos un poquito de fibra Que al final Es para poder Estar crafteando a la noche Y pasar la ira La noche La primera noche La vamos a pasar ahí Todos escondidos Tocaguetas Crafteándonos Y haciéndonos cositas Mira, aquí tenemos Aquí tenemos carbóncete Pero bueno Ahora mismo el carbón No me es necesario Más que para ocuparme De sitio en el En el inventario Así que no lo vamos a coger Estoy sin esta mina Así que vamos a descansar Un poquito Nos queda lutear el pueblo Entero Son las 8 Podríamos tener un ratito Lo que pasa es que Para las 9 y media Sí que me gustaría Estar todo Sin zombies Y yo Espera Esto me voy a poner aquí Vale, hay otro zombie Por aquí Y yo ya preparadito Para pasar la noche Ahí encerradito Sin tener ningún problema Sin esto Vamos a ir registrando Ya los coches Que no tenemos una horita Una horita de loading Nos quedan Venga Vamos a ver en una hora Vamos a coger el barril Que esto es súper importante Para la base Para cuando vienen las sordas Cargárnosla rapidito Aquí no hay nada En el sedán Ya sé que pegándole saco cosas Vale, pero es que de momento No me interesa pegar Me interesa El sacar Lo que haya Oh, si estoy viendo Una warbench Una mesa Madre mía Tío, necesito Ahora ya con urgencia Necesito una llave Porque creo que si la quito Con cualquier Esto no me la dan Pero si la quito Con una warbench Con una Perdón Con una llave De esas inglesas Llave de perro No sé cómo se llama Me la puedo llevar Tío Y ya me evito El tener que craftear La mechanical parts Y todo O sea Y si no Nos la vamos a marcar Ahora mismo En el mapa Mira, como tengo todavía tiempo Mira, me la va a marcar En el mapa Vamos a hacer una marca aquí Como se hacía Guardar punto de regreso Y le vamos a poner Yo que sé Le ponemos este Y le ponemos aquí Mesa Ya está puesto ahí Un símbolo Para que Cuando consigamos La llavecita Pues nos venimos aquí Esto está mirado Esto está mirado De aquí Hay que mirar esto Bueno, no hay nada Yo lo había mirado Joder Había mirado todo Vale, perfecto Vamos a romper esto de aquí Hay un zombie aquí A ver dónde estás Corazón Que no te veo Ven aquí Ah, mira, mira Vale, pues vente aquí A ver Ahí Eh No tengo flechas Vale, pues ahora Ahora no tengo tiempo Vale Ha habido Dos o tres tiros Que no han ido Ni a la cabeza Ni a nada Pero los nervios Los nervios, señores Es un zombie grande Y me sobrepasa en altura Y estaba un poquito Yo cagado Vale Vale, perfecto Esto de aquí ¿Tienes algo aquí? Nada A ver las bebidas Joder, tengo tres barriles Tío, de lujo O sea, esto me va a venir Yo pillo dos cervecitas más de ahí Muy bien La caja resistadora tiene algo de dinero El oldcast Venga, preguntaba el primer vídeo ¿Para qué sirve el oldcast? Simplemente para hacer papel ¿Tiene otras utilidades? No sé Dejadmelo en los comentarios Si lo sabéis Vale, aquí abrí otra sala para mirar Esto de aquí también lo tenemos que mirar Vale, aquí no hay nada Aquí no hay nada Este Un poco cinta Un poco tal ¿Qué hora tenemos? Las nueve Sería cuestión de igual Irnos ya yendo para casa Tío Sí Vale Me he convencido yo a mí mismo Mira, en esto se saca hierro Pero ahora mismo Y vamos a sacar de aquí también La gasolina que quede De lujo, tío Tenemos tres barriles Para cuando tengamos la casa Esto, basura está sin tocar Por eso no la había tocado antes Vale, me voy Me voy para casa O sea, bueno, para casa Me voy para la habitacióncilla Esa que nos hemos hecho Que no quiero saber nada No hay zombies ahora Eso es bueno Porque así no los llevamos Desde un principio Y lo que vamos a hacer Va a ser subirnos arriba Por aquí Y encerranos toda la noche Y ya está Podría ponerles incluso Mira, vamos a hacer la misión rápido A ver si Madera Madera ¿Dónde estás? Corazón Aquí Y hacemos las tres Que nos pide la misión Tres Perfecto Y ahora ponemos Vamos a poner Como por aquí puedo bajar La vamos a poner aquí Y así ahora por lo menos Cumplimos la misión Uno Dos Y tres Perfecto Empieza una base Mira, es que ya tenemos Nuestra base aquí hecha Qué lujo, chaval Tenemos camita y todo Doble Para dormir Vamos a empezar A craftear algunas cosillas Quiero hacer la prueba Porque yo esto no lo he probado nunca Bueno, tenemos suficiente Vamos a despedazar esto Y vamos a hacer otra hacha Esta era de nivel 8 Supongo que esta saldrá algo más Porque hemos hecho algo con ella Pero después Yo sigo crafteando hachas Sigue subiendo mucho de nivel Ahora es nivel 9 Despedazar Fabricar Ahora es nivel Antes era 9 Y ahora es nivel 11 Sí, sí, pues venga Vamos haciendo Aquí hachitas Mientras tanto Va a ir subiendo así el nivel ¿No? Es del hacha por lo menos El arco sí que creo que hay que utilizarlo Vamos a despedazar Está en 36 Vamos a hacer el arco Y si nos vamos al arco Vamos a fabricar Vamos a ver Sí, 45 Vamos a despedazarlo otra vez A ver qué nos da ahora Fabricar Yo creo que este sí que Es más necesario Tener que matar zombies o algo Bueno, no, pues 48 Pues nada Pues ya sabéis lo que toca ¿No? Venga, nos vamos a pegar toda la noche así Así voy a pegar toda la noche Bueno, como podéis comprobar Son ya la 1 y 37 Hemos llegado al nivel 92 del arco 74 del H 75 de la pala Así que bueno Voy a hacer una Espera, voy a hacer un garrote más A ver qué Qué manía con tirar las cosas Coño, que aquí se desarman Joder Y llevo unas buenas partidas Pero bueno Mira, es nivel 93 Claro Ahora estoy pensando Esto gasta Pues esto solo gasta Mira, esto lo acabo de pensar Pero el garrote solo gastando esto Fíjate si se pueden hacer Y encima le cuesta solo uno Subo el arma un montón A ver si no 95 96 97 Y subo el arco Y así no tengo que andar No es mala idea, ¿eh? Porque Luego esto Cuanto te da 7 Pierdes 3 de madera Pues mira Con el garrote se sube más fácil Fabricando 11 garrotes Y mientras tanto Lo vamos despedazando 99 Mira, ya va 99 Ya ha subido a 100 Ya cambia el color Si te da me gusta ¿Sabes? Claro, con los garrotes Se hace más rápido, tío No había caído Truquillo más Vaya Espérate un momento Que no me van a caber 3, sí Justicos me caben Despedazamos todos Ya lo tenemos en 108 Ahí va Hemos metido una fábrica No pasa nada Entonces esto lo despedazamos A ver si tenemos Para hacer más Eso es Eso es Y listo Bueno Mi intención era No seguir crafteando Sino mirar un poquito Lo del tema Del Vamos a mirar El tema de las habilidades Mientras que se hace eso ¿Qué me interesa a mí más? Bueno, lo que me interesa a mí En un principio No sé si está bien o está mal Sería Tiranosaurio sexual Porque tiene la resistencia De esta bestia prehistórica Recupera la resistencia más rápida Con cada nivel Esto ayuda a que Recuperamos antes La estamina El tema es que cuesta 10 puntos Y tenemos 25 También Había fabricación más rápida Que fabricas más rápido Los objetos Pero tampoco me interesa Corre con un 10% menos De energía por nivel Esto sí que me interesa Esto voy a cogerme uno Y voy a cogerme el de Tiranosaurio sexual Porque así Con estos dos Ya Pierdo menos Estamina Que es lo que nos interesa Ahora perder menos estamina Para poder Viajar más rápido Y esos 5 puntos que tenemos Nos los vamos a guardar Son las 2 y 41 Andamos ya flojeras Ya de todo Vale 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 Despedazamos esto también Despedazamos todo Y vamos a esperar Simplemente a que llegue la mañana Y cuando llegue la mañana Nos vamos por ahí A dar una vueltita Esto Ojo con quitarlo ya Porque no tengo más esto Así que De momento lo vamos a dejar así Vamos a hacernos Esto y un garrote de madera Que el largo ya es 116 Y eso me gusta mucho Y el Esto 117 Y me gusta Hemos conseguido bastantes niveles Son las 2 de la mañana Nos queda una horita Vamos a esperar aquí tranquilitos Bueno Espera A ver si tengo aquí algo más de 3 de fibra No tengo nada 26 de madera Con esos 3 de fibra Lo que voy a hacer Va a ser Pasármela Hostia He conseguido una pala de acero Ojo conmigo Tu Nivel 86 Una pala de acero Bueno Bien Por mi He mirado el tiempo de grabación Que tenía hecho Y la verdad que son 44 minutazos Que eso me va a costar Subirlo Dios Y ayuda En Full HD Así que Vamos a dejar el primer capítulo Por aquí En este día 2 Vamos a empezar el día 2 Las 4 de la mañana Empezaremos a lutear por ahí Comenzaremos un segundo capítulo Un segundo día No creo que vaya capítulo por día Veremos un poquito Como vamos alternando Porque igual Hay muchos días que estoy Farmeando mucho Y igual Sería un día muy corto de vídeo Porque no os voy a enseñar Cada vez que pico una piedra O tal o cual Vale Así que Sin más Os espero en el siguiente vídeo Muchísimas gracias a todos Por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós